Quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi madre Manita cuando te quiero, y tantas cosas de manía Oigo tu voz apagada, y cansada por el tiempo Debo en tu tierna mirada, la luz de mis esperanzas Buenas tardes queridos amigos del Can de Comas Para mi es una alegría muy grande comunicarme con ustedes por este medio Y esta oportunidad para transmitir mis sinceros y más profundos saludos A todas las mamitas, a todas sus madres, a todas sus hijas, sus nietas que también son madres Y que este domingo pasen un feliz día de las madres Las que somos mamás sabemos lo importante y lo maravilloso que es Es convertirse en ese ser tan supremo y maravilloso como es El haber tenido y criado a un hijo Desde aquí, mis bendiciones, mis saludos Déjense engreír, déjense apapachar Que Dios permita que las que tenemos a nuestra madre en el cielo Puedan recibir nuestros saludos Y que también permita que esta sea la última comunicación virtual Que hacemos porque pronto retornamos a la presencialidad Feliz día de la madre con esta gran dicha y alegría Y que sigamos celebrando muchos años más de felicidad, de amor, de compartir De un abrazo profundo y sincero a cada una de ustedes en este día maravilloso Mamá, esto es para ti Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura aún estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer De una esper y paciencia cuidaba mis pasos Igual pude ser ella para ser para mí Poema a la madre ¿Qué nombre le das? ¿Y qué nombre le das? A una mujer que pierde a su esposo Ah, la llamas viuda Y a unos hijos que pierden a sus padres Los llamas huérfanos Pero Y a una mujer que pierde a su hijo ¿Qué nombre le darías? Hasta ahora No conozco el nombre que se le da a una mujer que pierde un hijo Es que pierde Un pedazo de su corazón Un pedacito de cielo Una ilusión Ella sabe Que nunca podrá abrazar un cuerpecito Ni podrá besar una manta Ni que en el tiempo Jamás escuchará una vocecita Llamándola Mamá Por todas esas madres que pasaron Ese momento indeseable Ese momento triste Yo les digo Lo están haciendo bien Sonrían Pónganse alegres Porque todos Podrán olvidar a sus niños Pero Un corazón de la madre Allí Siempre vivirá Que el dolor De haber perdido a tu hijo No te quite la felicidad De haberlo tenido en algún momento Gracias Un saludo muy especial A todas las mamitas De nuestro Camp Comas Que tengan un hermoso día Muchas bendiciones Muchas felicidades Feliz día de la madre Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La vieran dentro mi bancho Sencillita como es ella Si tus ojitos te apagan Como el fulgor De una estrella Yo le pido a Dios Rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como instantita siquiera Yo le pido a Dios Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como estampita siquiera Si alguna vez madrecita Tú te me vas para el cielo Llévame madre querida No me dejes Yo te quiero Madre palabra bendita Que Dios ha puesto en la vida Ay ya te digo este canto Porque vengo de una madre Es la mujer Que nos ven a ser La que sufre nuestras penas Decimos mamá Que es nuestra palabra Que pronunciamos primero No quiero pensar Si ella no está ¿Dónde hay? Oh Everybody let's sing let's rock Everybody let's rock Everybody let's rock Everybody in old cell clock Was dancing to the jailhouse rock Spider Murphy played just in a saxophone Little Joe was blowing on the slide trombone Drum and forth in Eleanor We crashed boom bang The whole rhythm section was a purple gang Let's rock Everybody let's rock Everybody in old cell clock Was dancing to the jailhouse rock Number 47 said to number 3 You the cutest jailbird I ever did see I sure would be delighted with your company Come on and do the jailhouse rock Oh it'll be a bad road Everybody that rock Everybody that rock Everybody in old cell clock Was dancing to the jailhouse rock Was dancing to the jailhouse rock All week do the jailhouse rock Rock ¡Gracias! 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 Ven, ven, ven la donzuela, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mi Ay pero ven, 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 ven la donzuela, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mi No quería relatar lo que a mi me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven la donzuela, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mi Ay pero ven, 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 ven la donzuela, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mi Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven la donzuela, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mi Ay pero ven, 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 ven la donzuela, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mi Ven, 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 lanzalo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 lanzalo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Hola a todas Soy el profesor del taller de Tai Chi Van mis saludos cordiales al ser más maravilloso que existe en la Tierra, la Madre, y muchas felicidades en su día a todas las Madres del Can Comas. Gracias. A continuación, una pequeña demostración de ejercicios de Tai Chi. La Madre La Madre La Madre La Madre La Madre Gracias por ver el video. 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 ¡Feliz día de la madre! 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 Ay, Chabela, 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 es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches me duermo y me despierto, en mis sueños te contemplo y te digo... Ay, Chabela. Me canto a la mujer, desde un canto, la que le da su amor. Sin convicción a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de las madres, las estrellas del cielo, guiarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento, te unirán a mi amor. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de las madres, las estrellas del cielo, guiarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento, te unirán a mi amor. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Voy a tener una actitud linda Baja Marquina, tú eres mi amor, tú eres mi amor Que te pareces a una rosa, a una rosa Baja Marquina, eres un dolor Te agotas tu labio, te agotas tu cuerpo como me encanta Te agotas tu boca, te agotas tu labio Te agotas tu cuerpo como me encanta Hoy yo quiero a ti, sabrita Con uno, te agotas tu cuerpo como me encanta Te agotas tu dormir, tus not evenores Obviamente que no, mientras te agotas tu cuerpo como te ¡Suscríbete al canal! 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 de placer y a la ficha más happy y un futuro feliz hasta memories in your treasure como los recuerdos que atesoras y a Juan Lidl wish for you solo un pequeño deseo para ti a peace, loving and be happy and true pero es amoroso, feliz y verdadero y the wish that the nicest and bad things es el deseo de las cosas más lindas y mejores will always keep coming to you, siempre seguirá acudiendo a ti Happy Mother Day, feliz día de la madre, feliz día de la madre feliz día de la madre hoy en tengo algo que decirte, un homenaje a nuestra madre en su día ¿Quiénes serán los personajes que sorprenderán al ser que más ama? hoy en tengo algo que decirte presentaremos el tema mamá, si yo pudiera elegir si pudiera elegir y ser otra persona, sin duda elegiría volver a ser otra vez tu hijo porque te daría todo el tiempo que no pude darte te visitaría más seguido aunque solo te lleve unas galletitas porque tu mayor felicidad era ver siempre a tus hijos no dejaría que trabajes tanto como lo hiciste por nosotros trataría de que tu rostro no muestre signos de tristeza si pudiera ser otra vez tu hijo, no cometería los mismos errores si pudiera ser otra persona, sin duda elegiría ser madre de mi madre si yo fuera madre de mi madre la bañaría con agua cristalina que cae del cielo le secaría las lágrimas con dulces besos la envolvería en perfumes de los versos que brotan de mi corazón la transportaría a un mundo lleno de fantasías con extraordinaria destreza me contaría los cientos de cuentos que ella me contaba antes de dormir te amo si yo fuera la madre de mi madre le daría todos los besos que le faltaron que cuando era niña jugaríamos en el suelo yo sería su protectora y su confidente le enseñaría que el amor no es dolor sino es felicidad y bendición madre si volvías a vivir te diría lo mucho que te amaba porque fuiste para mí la estrella que hirió mi camino por eso con mucha razón se dice que madre hay una y no se parece a ninguna si yo fuera la madre de mi madre pues le repetiría su infancia feliz alegre llena de felicidad criada en la palma de la mano con todo lo que ella quería caramelos frutas todo lo que ella quisiera cuando fuera joven y adulta pues le enseñaría a deleitarse con cada una de sus labores y gozaríamos de nuestra vida de madre e hija le arrancaría ese dolor le borraría ese dolor tan grande que ella arrastró durante toda su vida ya que ella quedó una espanita muy pequeña la abrigaría con esa colchita que ella misma me pidió le daría le daría el cariño y el amor que le doy a mis hijos porque es lo que ella me enseñó que el amor a una madre es lo más grande y lo más sublime que hay en la vida si pudiera tener la oportunidad de volver a ser la hija de mi madre no estaría venía lejos de ella me gustaría abrazarme a ella y sentir su ternura llenarme de su alegría porque así era mi madre con tantos hijos para cada uno les daba un espacio y caminar con ella de la mano disfrutando un helado que era lo que a ella le gustaba abrazarme y llenarme de su ternura esto me lo hizo mi madre y yo sé que ella donde esté nos mira y nos cuida a todos gracias un abrazo hasta el cielo viejita linda yo también elegiría ser la madre de mi madre y darle los besos que le faltaron cuando fue niña enseñarle que la vida es bella cuando estás con las personas que te quieren aman y darle muchos muchos abrazos besos y estrecharle a mi pecho demostrándoles protección y darle todo el cariño que pueda para hacerla feliz si yo fuera madre de mi madre lo amaría con todo mi corazón le daría todo lo que ella quiere le llevaría de viaje por el aire por la tierra te amo mamá te quiero mucho gracias mamá señor de los milagros virgencita pido permiso para que mi madre me escuche madre déjame que yo salte que brinque de alegría es el día de mi madre mi madre de mi amor yo canto y ella ríe yo llore en sus grantos yo que la quiero tanto bendígala señor madre madre dulce prenda de mi vida madre madre dulce prenda de mi vida la familia sinero te saluda en tu día la familia sinero te saluda en tu día gracias feliz día mamá te amo felicidades felicidades feliz día mamá feliz día para toda la madre del mundo esa flor que están haciendo ese sol que brilla más todo eso se parece a la sonrisa de mamá esa roja que despierta ese río que se va todo eso se parece a la sonrisa de mamá la dulzura de tus ojos tu mirada su candor tu sonrisa la ternura de tu voz tu palabra es el ejemplo es el remanso del amor ella borra mi tristeza mi dolor esa flor que están naciendo ese sol que brilla más me contagio me contagio de alegría cuando tú conmigo estás porque tengo tu cariño mi sonrisa brilla más en todo eres mi felicidad tu tristeza tu tristeza es la mía y tu canto mi cantar la sonrisa de mamá la sonrisa de mamá la sonrisa de mamá de mamá de mamá feliz feliz día quisiera nacer de nuevo para decirle a mi madre mamita cuánto te quiero y tantas cosas de niña oigo tu voz y aclapada y cansada por el tiempo veo en tu tierna mirada la luz de mis esperanzas todo el tiempo esperando todas las noches pensando dónde estarás hija mía muy buenos días tengan todos ustedes licenciada Margot Ramos Peláez señores usuarios del Can de Comas nosotros somos el taller de memoria soy la licenciada Norma González y en este día especial por el día de la madre el taller se hace presente trabajos que ellos han realizado y que quieren darle una expresión de amor a las mamás del Can y de todo el Perú para lo cual han elaborado unos acrósticos y frases alusivas para este día voy a invitar el acróstico del señor César Mejorada a mi madre la Baja afortunata se enseñó a Margot nos cuida regaste ese cariño de madre tuviste un corazón noble de amor unidos a tu lado cuando partió mi padre no hay cariño más sublime de una madre amorosa y sonriente con su mirada angelical todos tenemos madre lejos o a nuestro lado, amemos a la mujer que nos dio la vida gracias madre muy bien gracias señor de esas a continuación el acróstico de la señora Zarela la escuchamos señora Zarela acróstico a mi mamá Filomena mamita Filo tan querida amaste y nos diste cariño míranos desde el hermoso cielo aliéntanos danos consuelo fuiste ejemplo de trabajo y fortaleza iluminaste nuestro hogar y nuestra vida luchaste incansablemente con nobleza olvidarte jamás sin extrañarte muy bien bravo bravo tenemos el acróstico de la señora Juanita Quispe a mi mamita Adilia y a todas las madres del campo amada mamita querida querida buena buena fuiste como un ángel imagen que perdura en mi mente luz radiante como una luna ilumina en mi camino día a día antes fuiste el sospec de mi vida bravo muy bonito acróstico señora Juanita gracias el acróstico de la señora Aurelia si fue Aurelia levante su volumen señora Aurelia prenda su volumen para mi madre Susana su amor puro y sublime y tierna un ser incomparable todo amor sencilla humilde y hermosa amorosa y tierna de un corazón puro nunca demuestra tristeza auténtica madre todo amor no tengo palabras para expresar todo lo que siento bravo gracias señora Aurelia por su acróstico a continuación tenemos ahora el acróstico de la señora Berta Guapá el acróstico dice gracias madre grandiosa madre razón de mi existir admirada por tus hijos con todo su corazón con ingenio y valentía actuaste en momentos de fatiga solucionando dudas graves maestra en el hábito al trabajo decidiste cuidarnos con amor recuerdo que papá decía eres la mejor madre del mundo mi madre a mi madre Berta Amelia bravo bravo Berta muy bonito tu acróstico muy bien continuamos que lindo los acrósticos hechos por los alumnos del taller de memoria ahora queremos escuchar a la señora Rosario señora Rosario tu acróstico bien a Beatriz mi guerrera y amada madre mi ángel en el cielo alborada de mis días muy bien gracias señora Rosario a su madre Beatriz a continuación el acróstico del señor Carlos Enrique acróstico a mi mamita Rosita Madrecita eres todo en mi vida adoro tus cariños y tus consejos desde que era pequeño hasta viejo refugio de ternura y hermosura eres una luz en la penumbra gracias muy bien muy bien señor César gracias por su acróstico también dirigida a su mamá Rosita y a continuación ahora los carteles las frases hechas por las alumnas como en el caso de la señora Gloria Ortiz levante su cartel señora Gloria Ortiz que dice a la madre admirable guapa divertida tierna y generosa muy bien bravo tenemos el cartel de la señora Cosmeña miren que lindos sus carteles que dice mi madre está en mi corazón eres mi estrella mamá Julia te extraño mucho bravo muy bien siguiente cartel elaborado por la señora Rosita Vega dice como tú ninguna Olguita bravo un cartel lleno de cariño de amor a su mamita Olguita quien la tiene con vida linda a su lado tenemos ahora el cartel de la señora Paulina Yaxa a ver la frase dice mamá gracias por ser mi luz cálida y brillante te quiero bravo muy bien Paulinita también cartel lindo siguiente cartel tenemos a la señora Flora Cueva Florita acá la tenemos vamos a destacar su cartel dice este es un poema dirigido para ella mi madre dice madre primeras letras que salió de mis labios imagen que perdura en mi mente refugio de ternura fuiste mi maestra doctora jueza que me ayudó cruzar mi meta eres mi luz radiante que brilla en el cielo mi alborada de todos los días mi ángel guardián encanto de mujer regalo de Dios Josefina bien muy bien señora Flora gracias que hay muchas palabras dirigidas a la mamá continuamos ahora con la señora Alcira ahí está vamos a destacar su letrerito de Alcirita dice para mi madre Ruth ninguna belleza brilla más que las de un buen corazón bravo muy bien señora Alcirita bravo bravo gracias gracias tenemos ahora el cartel de la señora María Soto María levante su cartelito ella lo ha hecho miren que bonito cartel de corazón abrazos y besos hasta el cielo para ti mamá Leoncia Leoncia muy bien gracias María Soto bonito cartel para su mamá Leoncia a continuación tenemos el cartel de Dora Casa Verde Dorita a ver levante su cartel que dice María mamá eres la más hermosa de las madres muy claro ahí la tenemos a Dorita que debe ser la semejanza a la mamá María muy bien María siguiente tenemos el cartel de la señora Salomé Salomé miren lo que ha hecho Salomé abra su corazón feliz día de la madre ahí está cierra el corazón y abra su corazón feliz día de la madre para todas las del centro del can de comas muy bien gracias señora Salomé tenemos a continuación el cartel de la señora Regina Regina aquí está vamos a destacarla en este momento ahí está te amo mamá de la vuelta tu amor y ternura me acompañan siempre te quiero mamá Beatriz bravo muy bonito el cartel hecho de corazón con la señora Regina ahora tenemos el cartel de la señora Lidia dice que bonita ahí está la foto de su mamita te extraño mi mamá Damiana te extraño mi preciosa mi mamita Damiana pero sé que eres un angelito que está en el cielo gracias a Dios por dármela muy bien su mamita Damiana gracias Lidia que bonita todas frases para tu mamá ahora tenemos la señora María Valverde madre es amor muy bien gracias gracias María Valverde y finalmente el cartel de la señora Magdalena gracias gracias mamá por levantarme cuando caí por apoyarme cuando no podía seguir y dame y darme todo lo que tenía muy bonito cartel gracias señora Magdalena muy bien muy bien y así el taller de memoria se despide homenajeando a las mamás del centro del can de comas y les decimos a todas a ustedes que tengan un maravilloso día domingo día de las madres y desearles de corazón feliz día de la mamá feliz día de la mamá feliz día feliz día feliz día vamos feliz día feliz día de la mamá aplausos Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ustedes y a todos los que nos ven por el Día de la Madre. La sonrisa de mamá, la sonrisa de mamá. La sonrisa de mamá. Que Dios ha puesto en la vida, ay ya te digo este canto, porque vengo de una madre. La sonrisa de mamá. 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 Gracias. Yo era pequeñito cuando murió mi viejo. La sonrisa de mamá. 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 Calmaba penas las crueles amarguras de nuestra situación. Fui creciendo a la bartola y en mis años juveniles agarré por el camino que mejor me pareció. Me codí con milongueras, me embriagué con copetines y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió. He engreído, me hice el guapo, me llevaron entre rejas y de preso ni un amigo me ha venido a visitar. Sólo el rostro demacrado y adorado de mi vieja se aplastó contra la reja para poderme besar. Por eso compañeros, con tantos desengaños, no me convence nadie con frases de amistad. Hoy vivo con mi madre, quiero endulzar sus años y quiero hacer dichosa su noble ancianidad. Me siento tan alegre junto a mi madrecita, que es el mejor cariño que tiene el corazón. Este sí que es un cariño que nadie me lo quita, cariño que no engaña ni sabe de traición. A usted, amigo que es tan joven, le daré un consejo de oro, de jefarras y milongas que jamás le ha de pesar. Cuide mucho a su viejita, que la madre es un tesoro, un tesoro que al perderlo, otro igual lo ha de encontrar. Y no haga como aquellos que se gastan en placeres, que se olvidan de la madre, sin importar su dolor. Que la matan a disgustos y después cuando se muere, se arrodillan y le lloran. Y comprenden su valor, su valor, su valor. Muchas gracias, un feliz día para todas las madres. María Teresa tiene ganas de combatear, cuando suena la orquesta empieza a devolver. María Teresa tiene ganas de combatear, cuando suena la orquesta empieza a devolver. Con el megrito Vicente, que lo sabe para remar, mi compadre que vente, es decir, la hace sudar. El megrito a Mendoza, que es decir, lo vamos a dar, con mi hilo el pecoso, que le goloso va a durar. El megrito a Mendoza, que es decir, lo vamos a dar, con mi hilo el pecoso, que es decir, lo vamos a dar, con mi hilo el pecoso, que es decir, lo vamos a dar, con mi hilo el pecoso. También baila a Mendoza, que es decir, lo vamos a dar, con mi hilo el pecoso, que es decir, lo vamos a dar, con mi hilo el pecoso, que lo vamos a dar, con mi hilo el pecoso, que él goloso va a durar. Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón Parece huevo en fin, en medio del fuego Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón Parece huevo en fin, en medio del salón Con él le gritó Vicente, que no sabe manejar Único, padre tremendo, es así la asesorada Con él le gritó Mecloza, que sigo mal barallar Cuando me hirió el precocho, que no lo pongo a luchar Buenas tardes licenciada Margot Y buenas tardes profesora Mónica En este día hemos preparado un abrimado de col Con ensalada nutritiva También se ha preparado un quequito de avena con verdura Compañeras En nuestro día hay que pasar lo bonito Pertenezco al taller de cocina y repostería En nuestro día hay que pasar lo bonito En reunión de nuestra familia Salud compañeras Soy Flora Cueva Mucha Alumna del taller de cocina y repostería Con mi profesora Mónica Vengo para saludar a todas las madrecitas Del can de comas Y mis compañeras todas Por el día de la madre Y les voy a dedicar Podría decir una composición a mi madre Madre, las primeras letras que salieron de mis labios Imagen de ternura Imagen que perdura en mi mente Refugio de ternura Fuiste mi maestra Mi doctora Mi jueza Que me ayudó a cruzar mi meta Eres mi luz radiante Que brilla en el cielo Mi alborada de todos los días Mi ángel guardián Encanto de mujer Regalo de Dios Para mi madrecita Josefina Gracias Tomate, cebolla, ajo Todo hay que hacer hervir Todo con su caldo La ensalada lleva Manzana, piña, picadito Con rallado Espinaca picado Con el yogur para sazonar Y acá El refresco de Maracuyá Comenta Muy buenas tardes al taller de cocina y repostería Voy a leer un poema creado para mi madre Para la mujer más linda que Dios pudo crear Ella es mi madre Madre, la palabra más hermosa que se ha podido escuchar Por su significado contiene un don celestial Que llegue en lo más profundo El alma donde solamente Dios y su amor podría llegar Su amor tan inmenso lo comparo con el mar El tesoro más valioso que Dios me pudo dar Yo dentro de mi pecho Construí un altar Porque siempre vivirás en mi recuerdo Madre Tú que ya partiste para el reino celestial Feliz día mamá Feliz día profesora Manuel Feliz día madres del can de comas Y para todas las madres del mundo Vamos a celebrar con este batido que preparamos en el taller de cocina y repostería Batido de maracuyá con mango Salud por el día de la madre Gracias Muy buenas tardes Aquí les presento un pastel de carne Con su ensalada de verduras Y su refresco de carambola Quiero saludarlas por el día de la madre A nuestro grupo del can de comas Y un saludo especial para Miss Monibel Que nos tiene tanta paciencia para enseñarnos Un abrazo muy especial para todas ustedes, amigas Ahora quiero dedicarles un acróstico Madre, amorosa Desearía darte el mundo Regalarte estrellas del firmamento Gracias Un saludo desde Arequipa, amigas Buenas tardes En esta oportunidad hemos preparado Mufis de verduras Con jugo de maracuyá Comas del taller de cocina y repostería También decirles Que en este día de las madres la pasen bonito A lados familiares Y decirles que madre es una Madre es única, irreemplazable, incondicional Y hay que quererla, respetarla Y todas las personas que aún tienen a sus mamás No hay vida Amarlas Y las que no también Porque madre es para siempre Un abrazo enorme a todas mis compañeras Del CAM de Comas Y en especial a la misma Mónica Gracias Cuando vine a este mundo Me cuidaste como ninguna Con ese amor profundo Madre como tú Solo hay una Y a través de los años Me entregaste todo tu amor ¡Gracias! 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 Un feliz día a todas las madres del CAM Comas De parte del taller de danzas autofinanciado A cargo del profesor Daniel Ochoa Muchas felicidades ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día! Amo tu mirada buena Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro nacieron nacieron de tanto amor Te amo mamá Te amo mamá Te amo mamá ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! Y por favor Y me daba no otro Con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse trago Tú no eres yo, yo ya no sé, yo ya no sé, yo ya no sé, yo ya no sé Las puertas pueden pararme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy una flor que todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran algunos con envidia Pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la rueda Y te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y me llega la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas Y esto es Laila Cumbia con Primis Y esto es solo un remake En la que cuando Cuando escucho que me dices que me amas Que te mueres por sentir mi cuerpo Que de ti nunca me vaya Otra vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu sonrisa Mi niña Mi corazón grita que me enamore de ti Tus besos me inspiran y me hacen crecer Subir No me canso de decirte Que los ángeles existen Y mi Dios te hizo Ay mujer bonita Sanaste mis heridas Porque daría la vida Eso y más Cuando sé que estás tú Que sepa el mundo entero Que tú eres lo primero Por ti la oscuridad se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Y mi complemento Y mi abrigo Todo eso más mi amor Tú eres la razón Cuando escucho que me dices que me amas Que te mueres por sentir mi cuerpo Que de ti nunca me vaya Otra vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu mirada Tu cara Abrazo mi almohada Y pienso que eres tú Solo tú Mis pasos te siguen Desde el norte al sur Desde el cielo Me caíste Con tu amor Todo es posible Ay mujer bonita Sanaste mis heridas Porque daría la vida Eso y más Cuando sé que estás tú Que sepa el mundo entero Que tú eres lo primero Por ti la oscuridad se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Y mi complemento Y mi abrigo Todo eso más mi amor Tú eres la razón Ah types de sonro Muy buenos días Agradecerle a la licenciada Margot por permitirme participar en esta ceremonia muy especial por el Día de la Madre. Quien les habla es el profesor Wilfredo Mayorga y estoy a cargo del taller de aeróbicos. Un taller muy dinámico y el día de hoy se hace presente para poder resaltar a las mamás en su día. A todas ustedes, a todos los integrantes, a todas las mamás que integran esta hermosa familia del CANDE Comas, desearles un feliz Día de la Madre. Un abrazo para todas ustedes. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Muy bien! ¡Feliz Día de la Madre! 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 Negrita ave, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella. Cerca del mar, bajo las estrellas. Cuba la Cuba es, la más niña la Cuba es. Cuba la Cuba es, la más niña la Cuba es. Una guayaba madura le dijo a la verde, verde. Cuba la Cuba es, la más niña la Cuba es. Un saludo de mi parte y que acá no hay novedad. Cuba la Cuba es, la más niña la Cuba es. Palo dio olivo, cocos, en un tiempo florecía. Cuba la Cuba es, la más niña la Cuba es. La más niña la Cuba es. La más niña la Cuba es. ... La manilla de la Cuba es, la manilla de la Cuba es, ay Cuba la Cuba es. La manilla de la Cuba es, ay Cuba 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 la Cuba es ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los deje marchar? Veo la casa tan triste, mira la silla, la silla ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los deje marchar? Una cantosita dedicada para todas nuestras bellas madres del Camp de Comas y para todas las hijas de ellas también que son madres con todo cariño en esta canción que se llama Madre En el mismo esta canción tan querida Y que lo dejo que perdones lo mal hecho Tú mereces mucho más que el alma fría Tú mereces mucho más que el mundo entero Mi canción tan querida me enteras De tu hijo que te quiere intensamente Cada noche un latito de mi pecho 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 Soy feliz, soy feliz en la vida Porque tengo a mi padre viva La canción que voy a cantar Es amor eterno Para todas las madres del Perú Para mi Perú Tú eres la tristeza de mis ojos Que llora en la noche un latito de mi pecho Que llora en el silencio por tu amor Obligo a la noche un latito de mi pecho Obligo a que no olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el año Prefiero esta dormida que despierta De tanto que me duele que me estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno Amor eterno Inolvidable Tarde o temprano Yo estaré contigo Para seguir Amándonos A todos los clubes Adultos mayores A los mamás Voy a Santejomas Voy a saludar Que las madres hay una Y no se parece a ninguna Voy a ofrecerles una canción Linda Flor Porque las mujeres A veces con flores blancas Azucenan raviolas Con flores blancas Un gran marido Ojalá Podéis Un gran marido Ojalá Podéis Un gran marido Obligo Qué linda flor, qué linda flor, qué linda flor Qué linda flor, qué linda flor, esta chiquilla, esta chiquilla Qué linda flor, qué linda flor, qué linda flor Qué linda flor, qué linda flor, esta chiquilla, esta chiquilla Qué bonito el lobo, qué bonito el labio, qué bonito el cuerpo con mi tonta Qué bonito el lobo, qué bonito el labio, qué bonito el cuerpo con mi tonta Cómo yo te quiero a ti solita Mucho cariño y pardo a las mamás presentes Mi amor, que subo a ti Mi amor, que subo a ti Es mi amor, que me he dicho que tú Por eso nunca te podré olvidar El amor, que subo a ti Mi amor, que subo a ti Es mi amor, me he dicho que tú Por eso nunca te podré olvidar Un saludo muy cariñoso en este día tan especial de las madres Para todos mis compañeras del Centro de Salud Cancoma Con todo cariño, esta guarachita para Liberrío Servía de las Madres Echa No puedes vivir sin ti Mi angustiado corazón Todavía la noche me siento, me va a pasar, me ganar Y estoy pensando, lo que vivo y sufriendo Tengo que perderte, tengo que perderte, lo suplico por Dios Pero me he dicho a lo que va a mi corazón Que pasiva y en mi alma Que amas por el fin de ti Siento que me hace cuenta Yo no sé vivir Tengo que perderte, lo que vivo y sufriendo Tengo que perderte, lo que vivo y sufriendo Un saludo con mucho cariño para todas las madres de nuestro camp Comas En especial y a todas las madres del mundo A mi mamita, aunque ella está lejos, también Le dedico a ella Un saludo con mucho cariño para ustedes Esta guarachita, ¿verdad? Este basecito Un saludo con mucho cariño para todas las madres de nuestra madres de la 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 madres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!